La P, la P es de parking, la R, reversa, la D, drive, y la N Mi rola, mi rola, de Natagot Shad, imagínense que no conocieran a Yelty y les dijera, ese güey juega Fortnite Nadie les creería, nadie les creería, pero pues yo soy ese Shad, yo soy ese, de puro jugar Fortnite, tira nomás No sé qué rol es esa, eh, no sé qué rol es esa, Shad Oye, si le sale Soy ese, soy ese Oye, no mames, güey, un centón y te mueres, eh No mames, cabrón, un centón y te bajan 200, güey No seas mamón Hijo de su perra madre Ey, señorita, no me apunte No me apunte, pendeja Esa pinche magaza con la navaja Ey, 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 señorita, cuidado, eh Cuide esas armas Te estoy viendo Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Soy ese What the fuck? Mr. Bombastic, bomba fantasi Mr. Bombastic, bomba fantasi ¿Qué perra mamá estoy viendo? Ay, ¿por qué me da risa? Jamás me ha pasado Eso sí es contenido de calidad En corto En corto Imagínate subir la cabeza, loco No, ni el loco me subía ahí, eh Ni el loco me subía ahí, güey Imagínate yo tan pendejo que soy ¿De qué? ¿Quién? ¡Pum! ¡A la verga! ¡200, sentate! ¡Shrek! Pobrecito, se cayó Shrek Se cae Se va a caer ¡Qué rico! ¿Dónde venderán de esas? Ey, ey Servicio completo, eh No, yo ocupo Yo ocupo ¡Vira, mira, mira! ¡Ay, güey! Se ve que lo disfruto Anda, qué bonito Qué bonito No, le están agarrando las patitas Le están agarrando las patitas Ey, aquí se ve que le están agarrando las patitas ¡Suéltelo! Güey, ¿cómo que por qué? Pobrecito pescadito Güey, no se la paso shido Es como un tobogán ¡WTF, loco! ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué mamada! Ah, ok. ¡Ay, qué amante! ¡Ay, qué amante! Se le subió el ping Se le subió el ping al pobrecito niño Nunca encajaban Nunca encajaban Yo la neta no los ocupaba porque yo estoy bien dientón Así que soy ese pero pues Sin gomita Oye, se le ven chévere ese Míralo, míralo, míralo Hasta las luces sentado Ocupa un perro así de fachero ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, güey! ¿Qué tan cansado andaría? No, 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 mames, señor Siéntese, güey Siéntese Se le desenchufó el cable ¿O qué pedo? La ratita de la cabeza se cansó Las patitas, güey, las patitas ¡Ay, qué bochota, niña! ¡Qué bochota! ¡Qué bochota! ¿Cuánto le habrán pagado Para tomarse esa foto, güey? No mames ¡René! ¡Avientan el puro cabeceo al cuervo! ¡Mira, cuervo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ah, me lo meto! ¡Ya está! ¡No mames, no mames! ¡Avientan el puro cabeceo al cuervo! ¡Mira, cuervo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ah, me lo meto! ¡Ay, güey! No, mi video favorito de hoy Mi video favorito de hoy, ¿eh? ¡Ah, la cuerva! ¡Ay, güey, mi mente! ¡Güey, le pegó a alguien! ¡Ay, la niña! ¡Le quebró el palo en la cabeza, loco! ¡Ay, güey, mi mente! Es que, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, pinches tontos? ¿Cómo se les ocurre? O sea, están viendo que un güey con un palo Soltando chingazos Está en medio ¡Un dulce! ¡No mames! ¡Un dulce de tres pesos! ¡Ay, no, 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 no! Esa niña ¡Me mandó una nana! Así salió Se lo vi Eh, se puso a visualizarlo así como Ok Yo digo que sí, entra ¡Véanla, véanla, véanla, véanla! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, mira ¿Cómo, cómo, cómo empieza a analizar ahí el de este? Sí, entra ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, el pastel! ¡Señores, el pastel! ¡El pastel! Gracias.